Hola amigos, si te apasionan los iPhones, esto te va a encantar, el iPhone 13 en 2024, acompáñame a descubrirlo. Puede que el iPhone 13 no sea el juguete nuevo, pero sigue siendo una máquina potente, con su chip A15 Bionic, 4 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB, no se queda atrás. ¿Buscas una cámara increíble? Te presento sus dos sensores de 12 MLP que harán que tus selfies parezcan obra de un profesional. Y no podemos olvidar su impresionante pantalla Super Retina XDR. ¿Aún no te convences? Puedes conseguir uno a un precio de ganga en sitios como Amazon o Best Buy. Entonces, ¿vale la pena el iPhone 13 en 2024? Por supuesto que sí. Corre a buscar el tuyo antes de que se agoten.